El mundo es muy complicado y mi trabajo es que más personas puedan entenderlo. La OACE, Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura, es la primera oficina de estas características que hay en España. La OACEX no podría funcionar sin personas con discapacidad intelectual. Son fundamentales para descubrirnos qué barreras cognitivas existen en el entorno. Por ejemplo, en un edificio o en un espacio nos dicen qué barreras cognitivas existen y nos proponen soluciones para delimitar esas barreras cognitivas. En este caso lo hemos pasado a la lectura fácil para que sea un poquito más fácil de entender. Todos los trabajadores que comienzan a trabajar en Plena Inclusión Extremadura reciben un manual de acogida explicando el funcionamiento interno de la empresa. En el caso de Aroa Rico y de otros compañeros con discapacidad intelectual, este manual de acogida está adaptado a lectura fácil. En el día a día utilizamos un calendario donde organizamos los trabajos de manera fácil y comprensible. Todos los compañeros y compañeras de Plena Inclusión Extremadura nos sumamos a realizar estos ajustes razonables para que las personas con discapacidad intelectual, ya bien sea en la OACEX o en otros departamentos, puedan trabajar de una manera lo más autónoma posible. Nosotros apostamos por la plena inclusión de todos los trabajadores y además creemos que con los ajustes razonables pueden trabajar con la misma autonomía que el resto de trabajadores y apostamos por ello porque además pensamos que no resulta más caro, estamos convencidos. En los últimos años he trabajado en el taller de serigrafía en Invernadero y tengo que reconocer que lo que más me gusta es trabajar en accesibilidad cognitiva. Me encanta validar texto y evaluar entorno. Estoy muy contenta porque me siento una más del equipo y veo que mi trabajo es importante para las personas con discapacidad y la sociedad. Las organizaciones de Plena Inclusión conocen los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Déjate aconsejar. Gracias. 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 Gracias.